El Manifiesto para el Día Internacional contra la Violencia Machista En 2020 se cumple el 25 aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. Un cuarto de siglo después, nadie duda sobre el hito mundial que supuso abordar los derechos de las mujeres como derechos humanos y establecer con el compromiso internacional la ruta para eliminar las barreras sistemáticas que impiden alcanzar la igualdad de género. Desde entonces hemos conseguido avances significativos. Haber puesto fin al silencio respecto a la violencia machista, que antes se consideraba un asunto doméstico y privado, es uno de esos logros. También la fuerza del activismo feminista y de las alianzas de las mujeres ha sido esencial para adaptar soluciones comunes que reduzcan las desigualdades. Según ONU Mujeres, en 2020 hay más niñas en la escuela que nunca, aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación primaria. Menos mujeres mueren durante el parto. La participación política en los parlamentos se ha duplicado en todo el mundo, aunque sigue siendo solo de un 25%. Y durante la última década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres. Pero a pesar de los progresos, el cambio real está siendo muy lento y ningún Estado del mundo ha conseguido la igualdad efectiva, ya que la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncia. En España, los resultados de la macroencuesta de denuncia contra la mujer de 2019 constatan que la mitad de la población femenina mayor de 16 años ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida. Así, una de cada dos mujeres ha padecido violencia por ser mujer en nuestro país. Ello supone que más de 11 millones y medio de mujeres han sufrido violencia de género en alguna de sus formas, ya sea física, sexual, económica o psicológica, así como el acoso sexual dentro del ámbito de la pareja o expareja o fuera de él. Y que hay otros tantos hombres que la han ejercido. Además, según este estudio, de ese porcentaje, solo el 28% se ha denunciado, con lo cual la inmensa mayoría de la violencia permanece impune. Este año son ya 41, a fecha de hoy, las mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Tres, los casos de menores víctimas mortales y quedan 23 huérfanos y huérfanas. Desde 2003, las cifras globales ascienden a 1.074 mujeres y 37 menores asesinados a causa de la violencia machista. A estos datos se suman los nocivos efectos de la pandemia de la COVID-19. Durante el estado de alarma se duplicaron las llamadas al 0.16 y las peticiones de ayuda a través de correo electrónico se dispararon en un 269%. El impacto de esta crisis amenaza con aumentar los índices de violencia hacia las mujeres y niñas y revertir muchos de los avances que tanto esfuerzo y vida han costado, ampliando las brechas preexistentes en todos los ámbitos y haciendo peligrar derechos y libertades que habíamos considerado irreversibles. Los informes de las distintas entidades advierten de la necesidad de afrontar esta pandemia con perspectiva de género para frenar también sus devastadores efectos económicos y sociales, ya que estos no son neutrales y afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables. En un contexto de cambios sin precedentes en el que también se ha puesto de manifiesto el trabajo vital desarrollado por las mujeres estando en primera línea de respuesta a la enfermedad, la educación en igualdad sigue siendo clave y la prevención debe ocupar un lugar central para generar condiciones que impidan que la violencia machista persista. Según un reciente informe de Save the Children, 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía de forma frecuente y conforme a los datos del INE, los menores condenados por delitos sexuales han aumentado un 28% el último año. Además, nuestro país es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo y existe una clara percepción respecto al aumento de poderos jóvenes. En este contexto, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera los derechos humanos. El último informe de la Fiscalía señala que el 98,27% de las víctimas explotadas sexualmente son mujeres. Por tanto, la persecución del prosenitismo es una necesidad para salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas encubiertas de explotación criminal. Porque aparte, sabemos que determinados referentes culturales, series televisivas, letras musicales, películas siguen perpetuando los roles de género, manteniendo a las mujeres en un papel subordinado y representando la violencia como un rasgo de la identidad masculina. No podemos permitirnos seguir construyendo una sociedad basada en estos estereotipos que justifican y sustentan la violencia machista. La ruptura de la normalidad debe servirnos para reflexionar y asumir la responsabilidad que tenemos en el mantenimiento de la discriminación de las mujeres. En este punto, el papel de los hombres es fundamental. Los varones deben también implicarse en este cambio desde lo personal y lo político, si queremos poner fin a la violencia de género. Es hora de participar activamente en esta transformación. De ser parte de la solución, juntos, mujeres y hombres. Nuestras vidas dependen de ello. Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Linares, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y la Ciudad de Linares, manifestamos nuestro reconocimiento al trabajo de quienes, en el contexto de la crisis de la COVID-19, han seguido prestando servicios esenciales frente a la violencia machista en nuestros pueblos y ciudades. Y nos comprometemos a continuar aunando esfuerzos e instando a otras administraciones, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, a afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con acciones transformadoras. Alastar nuestros procedimientos y programas a las actuales circunstancias para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre todo a las más vulnerables, afectadas por múltiples discriminaciones y violencias, destinando los recursos económicos y humanos necesarios para ellos. 1. Incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente en los económicos y de promoción del empleo, teniendo en cuenta la menor y más precaria presencia de las mujeres en el ámbito laboral. 2. Impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado del trabajo y su autonomía económica. 3. Mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención y atención a las mujeres que padecen violencia machista, considerándolos servicios esenciales. 4. Continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de acciones formativas y de sensibilización, especialmente para jóvenes. 5. Apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, impulsado por el Gobierno de España, como administraciones locales más cercanas a la ciudadanía. 6. Promover una sanción punitiva para los proxenetas que, con sus prácticas, ejercitan impunemente actos de violencia y subordinación contra las mujeres más vulnerables. 7. Demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género, impidiendo la ruptura de los consensos básicos acordados por la comunidad internacional hace 25 años en Piquí. 7. Los tiempos cambian, pero hay hombres machistas que no cambian, que repiten conductas violencias contra las mujeres una y otra vez y otra y otra vez. 7. Los tiempos cambian. Y tú, nuestras vidas dependen de ellos. Atención para los dos. 7. Son jealous y se loscese a hacer ordersCOM. 8. Amén. Los tiempos cambian. 7. Kang Whitman. Gracias.